Bueno, estamos en la previa con la gente de Huellapampa, a muy poquito tiempo de viajar para Colombia. Contale un poquito a la gente de La Barría y del centro de Provincia de Buenos Aires qué están haciendo. Bueno, ahora estamos ensayando estos días fin de mes. Vamos a hablar con los chicos de Rosario, vinieron acá el jueves, viernes y sábado, y mañana retoman a la ciudad natal, porque ellos tienen que trabajar como todos nosotros. Es un ballet, ¿no? Es un ballet de 6 parejas, donde lo dirige Karina Augusto Montoya, que hay una chica que anda por ahí. Y bueno, esos son los que fuimos en el 2006 a Italia y Suiza. Y bueno, nos quedó una buena relación. Cuando nos invitaron en febrero, bueno, dijimos, bueno, vamos a invitarlos. Y ellos automáticamente al otro día se prendieron todo. Y bueno, el día en el mes hicimos toda la logística correspondiente para hacer el viaje, ¿no? Te gané la apuesta. Vuelve Huellapampa, por lo menos en el exterior, pero vuelve. No, claro. Lo que pasa, no, este es un proyecto que es aparte de lo que Huellapampa en el escenario dentro de la Argentina y en nuestra ciudad y todo ese tipo de cosas. Este es un proyecto que salió, que surgió, y bueno, y ahora hay que hacerlo, hay que vivirlo, como lo sentimos, no sé cómo lo habrás visto vos, pero bueno. Muy bien, con mucha fuerza, realmente con mucha energía por parte de los que bailaban y de ustedes volviendo a tocar los instrumentos. Nada, ni hablar. Bueno, entonces eso hace esa química de tratar de hacer las cosas y bueno, tratar de representar al país de la mejor manera posible y bueno, para que no puedas, esas invitaciones siempre quedan porque son contactos que tenemos y bueno, y realmente cuando hay una delegación que hace bien un buen papel, bueno, te pueden invitar otra vez a que vayan. ¿Y qué sentiste vos cuando empezaste a tocar de vuelta con tus compañeros? No, bueno, es bárbaro, o sea, a ver, ¿cómo te podría decir? Son cosas diferentes, sensaciones distintas, donde uno está, o sea, dejó de tocar hace un tiempo atrás y bueno, y ahora vamos a tratar de retomarlo, pero es por toda la mente, solamente por este proyecto, eso que quede bien claro. Bueno, muy importante, bueno, Huesa Pampa en Colombia, no sabemos todavía, pero vamos a tratar, capaz, en una de esas, con un esfuerzo de emprender Info Show, ver si los podemos acompañar y que la gente de acá tengan material, porque la gente va a estar ansiosa a ver lo que hacen allá también. Bueno, la verdad que eso está bueno, está bueno eso, porque creo que esa gente, o sea, tener la gente de la barría que nos vea lo que nosotros vivimos en Colombia sería fantástico, bueno, pero eso queda a criterio de Info Show, ¿no? Vamos a poner, como siempre, todo el esfuerzo para estar ahí. Bueno, muchas gracias a trabajar. Muchas gracias por estar acá con nosotros, compartiendo este momento y bueno, y viviendo lo que nosotros estamos viviendo, compartiendo con este chico de Rosario y tratando de hacer un buen papel para ir a Colombia, ¿no? Bueno, seguimos conversando con los chicos de Huesa Pampa.